Bueno, somos URI, Arte y Edición. Hemos editado estos cuatro libros en este orden. Diario del sitio de URI de Luis Carro, Perro de Balcón, que es una reedición, Yunque de Doran Spaumer y Cajas de Postales de Luis Carro también. Estos libros y los contenidos que con URI estamos realizando los podés encontrar en Colonia, en Libros Libros del Shopping, en La Beduina, sobre la Rambla, en Galería Peñarol en Sansueña, en el Tunguelé, en el espacio La Almacén La Carlota y también en Casa Viera. Además, fuera de la ciudad de Colonia, en Nueva Alvesia, en Elvesia Libros Café, también están estas propuestas. Además, invitamos a quien quiera conocer la propuesta de URI, que lo haga a través de las redes sociales, en Instagram y también en Facebook. Pueden escribirnos un correo electrónico también a uriarteiedición.com Muchas gracias.